Hola, hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a un nuevo video aquí en su canal Dibas Este. Recuerden que mi nombre es Paola y para el día de hoy yo les traigo un súper tratamiento para sus uñas. Para aquellas uñas que son quebradizas, que son débiles, que no crecen con facilidad. Bueno, este tratamiento les va a funcionar muy bien. Si ustedes quieren conocer el paso a paso, pues los invito a que se queden a ver todo el video. ¡Suscríbete al canal! El primer ingrediente que vamos a estar utilizando es la vitamina B5. Esta hace parte del grupo del complejo B, importantísimas para nuestro buen funcionamiento del organismo. Esta vitamina se encuentra en el brócoli, en los garbanzos, en el arroz, en la avena, en los huevos, en la leche, pan, carne de res, mariscos, aguacate, papas y champiñones. No es tan fácil de conseguir la vitamina B5 solita. Entonces viene en un suplemento dietario que se llama complejo B. Ahí vienen todas las del grupo B. Entonces, esa es la que vamos a estar necesitando. También vamos a estar necesitando la vitamina E. Si ustedes saben que esta vitamina, pues aparte de ser antioxidante, antifúngico y antibacterial, pues también nos ayuda muchísimo con la humectación e hidratación de nuestras uñas. Adicional a estas dos vitaminas, vamos a estar utilizando arroz. ¿Y por qué arroz? Bueno, porque el arroz contiene ácido fólico, contiene también las vitaminas del complejo B y eso nos va a ayudar muchísimo a fortalecer nuestras uñas y, por supuesto, a que ellas crezcan. ¿Listo? Pueden ustedes utilizar arroz integral o el arroz blanco del normal, sin ningún problema. Obviamente, ustedes van a estar utilizando una base para uñas. Ustedes pueden utilizar la base de la marca que ustedes tengan, que tengan acceso fácilmente, la que ustedes consideren que les gusta más para hacer este tipo de recetas. Yo voy a estar utilizando esta. Esta es de una marca colombiana. Y, bueno, van entonces ustedes a necesitar de una tijerita o de un palito de naranjo para poder empezar a sacar el producto de las cápsulas de vitamina. Vamos primero a mezclar la vitamina E. De esta vitamina E solamente vamos a estar tomando cuatro goticas, ¿sí? Vamos a hacerle aquí un rotico para no desperdiciar el producto. Solo cuatro goticas. Luego vamos a tomar la vitamina B. Si no la consiguen así en cápsula, como la tengo yo aquí, pues entonces ustedes van a triturar la mitad de la pastilla que puedan conseguir. ¿Listo? Bueno, esta no viene tan aceitosa, es mucho más densa, pero entonces vamos a estar colocando máximo la mitad de la cápsula. Bueno, del arroz ustedes van a estar tomando aproximadamente siete granitos. Yo voy a estar tomando cuatro de el arroz blanco y tres de el arroz integral. Vamos a tapar muy bien la base y vamos a mezclar todos los productos. Miren, más o menos así va a quedar nuestra base de tratamiento para las uñas. Una vez ustedes ya hayan mezclado muy bien cada uno de los ingredientes, simplemente ustedes van a guardar esta base, como todas las bases que les he enseñado a preparar, en un lugar libre de humedad, de calor, de la luz del sol, de la luz artificial, durante 48 horas. ¿Listo? Esta base se la van a guardar durante 48 horas antes de su primer uso. ¿Cómo van a aplicar ustedes este tratamiento? Es muy fácil. Van a aplicar este tratamiento durante tres días seguidos, una capa hoy, una capa mañana y una capa pasado mañana. Al cuarto día ustedes van a retirar totalmente el producto de sus uñas y ese día van a dejar descansar sus uñas. Solamente van a estar hidratando y humectando con sus aceites o con sus cremas. ¿Listo? Pasado ese día de descanso van a volver a tomar el tratamiento durante otros tres días seguidos. Ya en esos tres días seguidos, al cuarto día, ustedes van a retirar todo el producto de sus uñas y van a dejar descansar sus uñas durante dos días, sin ningún tipo de productos, ni esmaltes, ni otras bases. A partir de esos dos días de descanso ya ustedes pueden tomar este tratamiento como una base normal para el esmaltado. Es decir, si ustedes esmaltan sus uñas cada siete días, pues ese séptimo día, pues simplemente ustedes aplican su base. Por decir, hoy se quieren maquillar sus uñas, entonces van a aplicar esta base antes del esmaltado. Y cuando se quiten pues el esmalte, se van a quitar la base. ¿Ok? Y ya. No necesitan de más nada porque este súper tratamiento les va a ayudar muchísimo a sus uñas. Créanme que sí, si lo hacen, ¿cómo se los expliqué? Bueno, como ustedes pudieron darse cuenta, el tratamiento pues no es de tantos días, son muy pocos días, porque la verdad es que la vitamina B es un súper complemento a nuestro organismo, a nuestro cuerpo. Y la verdad es que esa vitamina B es muy buena para mejorar muchísimo el aspecto de nuestras uñas, para aquellas uñas que de verdad son muy quebradizas porque están muy débiles. Y pues muchas me han comentado que han ido al médico y que las encuentran muy bien de salud, gracias a Dios, pero que sus uñas no mejoran. Espero que con este tratamiento sí les mejore el aspecto de sus uñas, que se las vuelvan fuertes, o por lo menos que se las hagan crecer no débiles, sino sanas. Espero que les haya gustado muchísimo este tipo de tratamientos. Recuerden que si ustedes son constantes, si son disciplinadas y si tienen paciencia, pues todo lo que quieran lo pueden lograr. Recuerden que este es su canal Divas Esther, mi nombre es Paola, les deseo un lindo día, les envío muchísimos abrazos, nos vemos en un próximo video. ¡Chao! ¡Gracias!